El teatro es una actividad que permite desarrollar de forma integral la educación universitaria y el quinto encuentro UBAC de teatro universitario 2021 está por iniciar. Queremos a través del encuentro de teatro poder compartir cómo hacemos teatro y qué es lo que hacemos de teatro y bueno todo en función de que el estudiante pueda tener un mayor desarrollo personal y en segunda instancia un desarrollo también artístico. Pero además la cuestión que nos trae a este encuentro de teatro al quinto encuentro de teatro UBAC es el teatro desde la virtualidad. El leitmotiv de nuestro encuentro es teatro desde la virtualidad y pues lo que lo que estamos invitando es a que tanto docentes como estudiantes puedan compartirnos cómo es que han hecho teatro desde la virtualidad. Si ustedes quieren pueden participar con nosotros a través de distintas modalidades. La convocatoria la pueden encontrar en el Facebook de nuestra compañía que se llama Facebook Teatro UBAC y también nos pueden escribir al correo teatro.edu.mx. La convocatoria está abierta hasta el lunes 22 de febrero y el encuentro se va a llevar a cabo del 17 al 24 de marzo de este año 2021. Si tú que me estás viendo no eres un hacedor de teatro pero te gusta verlo o te gustaría saber cómo se ha vivido la experiencia de hacer teatro desde la virtualidad definitivamente te invitamos a que vengas con nosotros a ver las programaciones de los trabajos de los compañeros. Para Agencia UBAC, Sara Arriaga.